NICHI GURU AMI Hola Son las 4 y media de la mañana Estamos saliendo para Okinawa Hace mucho que he ido a Okinawa, nunca fui Él sí, pero yo no Y bueno, les vamos a ir mostrando lo que podamos del viaje Va a estar bueno, estamos muy ansiosos Hasta la próxima Gracias por ver el video. ¡Llegamos! 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 ¡A Okinawa! Ya estamos en Rentacar. Nos vinieron a buscar. Vamos a ir hasta la empresa. Ahí se hace el trámite y nos vamos con el auto. Y como toda una zona del aeropuerto que está destinada al Rentacar. Que ya está determinado que ahí te van a esperar. Y es enorme. Hay un montón de empresas. Se reanota que es un lugar súper turístico. Estoy con toda la emoción. Me encanta Okinawa. Hace mucho que quería venir. Venimos acá a ver si encontrábamos algo para la playa. Porque en las tiendas que están en Tokio ya no había nada. Y ahí es todo de playa. Venimos a Don Quijote. Una tienda que se llama Don Quijote. Es muy famosa. Todo es de camping, de playa, etc. Vamos a ver si comemos soba de Okinawa que es famosa. Vamos a ver si comemos soba de Okinawa. Es re lindo es. Y el aire es muy lindo. Y de sneer. Miren allá. El camino. Todo de piedra. Como súper tradicional. Wow. Hasta me da vergüenza entrar. Me quedo afuera. Qué lindo. Afuera. Afuera. Miren. Un saludo. Un saludo. Falto de Okinawa. La lavar en tu casa. Un saludo es la zona de Okinawa. Sonido de Okinawa. Tiene un rico olor ¿Qué tal? Me encanta, y esta música me encanta también Música de Okinawa que a mí me encanta Así que esto es muy feliz Parece que esta de Corsal y esta de Corsal Y esta desde la época de la Segunda Guerra Mundial Que es un acero de bala que pasó hasta Corsal Y todavía se mantiene ahí Ahora venimos a un monumento que hay Se llama Hime Yurinoto Que es para, no sé si decir conmemorar Pero para recordar esa mejor palabra A los estudiantes que fallecieron en la Segunda Guerra En la Batalla de Okinawa Así que es un lugar muy emotivo y muy importante para Okinawa Acá me estaba explicando Yusuke Que estudiantes de secundaria Fueron reclutados para pelear contra Estados Unidos Porque había muy pocos soldados Pero era tanta la fuerza que tenía Estados Unidos Que empezaron a moverse, moverse, moverse hasta que llegaron aquí Acá es donde estamos nosotros ahora Llegaron hasta aquí y ahí fueron los últimos O fallecieron o se suicidaron Esto, esto es donde estamos ahora Y ahí está la fecha, ¿no? En el 45 El mes 6 Sí Tremendo, muy fuerte la verdad Acá están escritos los nombres de esos estudiantes Y acá en este pozo que hay Ok, yusuke puede poner mejor No sé si se vio ahí pero Supuestamente había uno de esos hospitales No sé si dije antes que La mayor tarea que tenían esos estudiantes Era trabajar en los hospitales Estas escuelas a las que se refiere este lugar Son dos escuelas de mujeres Para chicas Y que para ellos eran súper, súper exigentes Que eran las mejores que había En lo que inaba que todo el mundo quería venir a estas escuelas Y tomaban a muy poca gente Y terminar luchando por Por japonés Muriando por Por japonés Era muy fuerte Y verlas así en fotos Así era la cueva El hospital En donde trabajaban las muchachas Increíble Sería una cosa así Bueno, acabamos de terminar el tour por el museo Estuvo muy bueno, ¿no? Ah, muy bien Muy emocionante Yo quería llorar Muy triste Estaba por llorar Grabé un montón de cosas Pero no creo que lo ponga todo Porque es muy largo La mejor recomendación es que si pueden vengan y lo vean Porque no vale la pena Realmente es triste pero vale la pena Que ni una niña Que niña No va la pena No hay niña O sea, la gente No hay niña No hay niña No hay niña a verlos. Estuvo muy lindo. Llegamos. Acabamos de comprar esta tienda. Compré un dulce que se llama Chinsuko. Leche con sal. Vamos a probar. Estamos en la calle principal de Okinawa. De la ciudad de Naha. Que se llama Kukusai Dori. Y es donde hay más comercios, etc. Vamos a mirar a ver cómo es todo acá. Kukusai Dori. Y es donde hay más comercios. Y es donde hay más que comercios. Y es donde hay más comercios. Y es donde hay más comercios. Y es muy lindo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!